Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files, y a pesar de que el mes de enero no suele traer grandes lanzamientos, en las próximas semanas asistiremos a la llegada de la esperada nueva entrega de la saga Prince of Persia, o a la remasterización de las historias de abogados de Capcom en Apolo Justice, por no hablar de la segunda parte de uno de mis juegos de lucha favoritos del sistema. Como siempre, espero sus opiniones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, y de camino a ayudar a este humilde canal, solo tienen que suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final, y comenzamos. Laika Age It Through Blood es un juego de acción post-apocalíptica en dos dimensiones, cuyos autores definen como un moto urbana. En el controlaremos a una joven guerrera coyote que conduce su moto a través de páramos desérticos en busca de venganza para tratar de recuperar la tierra que su tribu ha perdido. El innovador sistema de juego de este título nos permitirá recorrer un enorme escenario 2D en mundo abierto, mientras conocemos a nuevos personajes y utilizamos nuestras habilidades de conducción y disparo para sobrevivir a los combates y luchar contra poderosos jefes finales. Todo sazonado con un estilo artístico de perfil duro y una emotiva trama sobre venganza y pérdida. Tras debutar en Steam el pasado 19 de octubre, ya conocemos la fecha definitiva de su llegada a Switch. Estará con nosotros el 11 de enero de 2024. Si alguna vez jugaron a la serie Top Gear de Kemco, que comenzará en Super Nintendo en 1992, quizás les interese saber que Cubite Interactive ha anunciado que llevará una colección completa de todas las sacas Switch el año que viene, con estreno previsto para el 11 de enero. El título de cada juego se ha actualizado a Top Racer para el lanzamiento de la colección, así es como se llamaba en realidad la serie en Japón, e incluye las tres entregas clásicas junto a un crossover sin precedentes con Horizon Chase. Además, Top Racer Collection incluirá contenido nuevo y exclusivo, como nuevos filtros, una nueva interfaz, así como soporte para pantalla dividida y multijugador online. Han pasado dos años desde que tuvimos las primeras noticias de la llegada de Grotto a Nintendo Switch, y por fin tenemos fecha de lanzamiento, 12 de enero de 2024. El juego lleva disponible en Steam desde octubre de 2021, donde acumula un 95% de reseñas positivas y se presenta como una experiencia centrada en la narrativa, en la que adoptamos el papel del augur, aquel capaz de hablar con las estrellas y de desvelar sus mensajes. En un momento de confusión, la tribu del valle decide buscar tu guía, de manera que su destino cambiará según nuestros presagios. Wizo sorprendió el pasado verano con un inesperado anuncio, una nueva entrega de la saga Prince of Persia, que vuelve a sus raíces apostando por la acción lateral en 2D. Prince of Persia, The Ross Crown, que así se llama este metodvania, tendrá una historia absorbente, momentos de enfrentamientos contra jefes finales, muchas plataformas y un sinfín de aventuras con un acabado gráfico más que notable a 60 frames por segundo. Estará con nosotros el próximo 18 de enero, con una demo gratuita disponible el día 11 de ese mismo mes. La verdura protagonista de Tarned Boy, y Comitac Sebastian, parecía haber solucionado sus problemas con la justicia, pero parece ser que ha vuelto a las andadas. Y es que ya conocemos el título de su secuela, Tarned Boy, Rob's a Bank, y también su fecha de estreno, 18 de enero de 2024. Y mientras la primera entrega tenía una inspiración clara en Zelda, esta segunda parte prefiere arriesgar combinando la aventura en vista cenital con el roguelike. Podremos tomar rehenes, robar preciados objetos de valor, luchar contra la policía, y utilizar extravagantes herramientas compradas en la Deep Web para adentrarnos en las cámaras acorazadas del Botanical Bank. Tenemos que viajar a marzo de 2022 para oír hablar por primera vez de The Cap, el nuevo juego desarrollado por Antoll Tales y Demagog Studio. Un exigente título de plataformas con parkour e inspirado en los juegos clásicos de SEGA de los años 90, como el libro de la selva Aladin o el Rey León, pero con giros y conceptos modernos. Tendremos que hacer parkour entre los vestigios de la humanidad, sobrevivir a los animales salvajes evolucionados y a la peligrosa flora híbrida y resolver puzles medioambientales. Todo ello a partir del próximo 19 de enero. El día antes de mi cumpleaños de 14 de enero comenzó bastante mal. Durante el Nintendo Direct del pasado mes de septiembre, la compañía nipona dio a conocer Another Code Recorrection, recopilatorio de los juegos clásicos de Nintendo DS, que incluirá tanto el título original, Another Code Two Memories, como la secuela, Más Allá de la Memoria, que se estrenó unos años después. Y la semana pasada, asistimos a la inesperada llegada a la tienda digital de Switch de una demo gratuita. Y junto a dicha demo, se ha publicado un nuevo tráiler que estamos viendo en estos momentos y la confirmación de que su estreno tendrá lugar el próximo 19 de enero. A 13-year-old girl who was orphaned as a child. One day, she receives a letter from her father, who she believed to be dead. Ashley heads to the solitary blood Edward Island, where her father is said to be waiting. Para aquellos que no estén muy puestos en la saga Neptunia, se trata de una franquicia de JRPGs, aunque han tocado muchos otros géneros que se dedican a parodiar, de manera bastante graciosa, acertada y ácida, el desarrollo de la industria de los videojuegos. El pasado mes de agosto, llegó a Japón la última entrega de la saga Neptunia Sisters vs Sisters, cuya llegada a occidente acaba de ser confirmada para el próximo 23 de enero de 2024. Esta nueva versión incluye nuevos personajes seleccionables desde el principio y un nuevo y mejorado modo foto. Durante el Capcom Showcase, que se celebró a mediados de junio, se anunció Apollo Justice Galaxy Satorney Trilogy, un recopilatorio que incluirá tres juegos, Apollo Justice e Satorney del año 2008, Phoenix Wright e Satorney Dual Destinies de 2013 y Phoenix Wright e Satorney Spirit of Justice de 2016. Y durante el reciente Tokyo Game Show, se ha anunciado que llegará en la shop el próximo 25 de enero. Como el anterior recopilatorio de la saga de abogados de Capcom, los tres juegos estarán solo en inglés. Siendo la cuarta, quinta y sexta entrega de esta celebrada saga de juicios y abogados de Capcom, como mejoras tendrá gráficos en alta definición y nuevas voces para los idiomas que se han incorporado. El editor ArcSystemWorks y el desarrollador Fred BenchBread han aprovechado el Tokyo Game Show para mostrar un nuevo tráiler del juego de lucha Under Night Inverse 2 6 Celes para Nintendo Switch. Estará con nosotros el 25 de enero, con Rollback Netcode, un apartado gráfico rediseñado, nuevos luchadores y textos en español. Una magnífica noticia para todos los aficionados a un género con excelentes representantes en el catálogo de la híbrida. Y de esta manera damos por finalizado nuestro vídeo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes que llegarán a Nintendo Switch el próximo mes de enero. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!